Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio de su lepra. Ahora, Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando, Ahora, conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió, Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces, Que al menos le den a tu siervo, tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto, ni sacrificio, a otros dioses más que al Señor. Esto es, Palabra de Dios El Señor revela a las naciones su salvación Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación El Señor da a conocer su salvación Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su salvación Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios Aclama al Señor, tierra entera Gritad, vitoread, tocad El Señor revela a las naciones su salvación Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Cuando iba a entrar en una ciudad Vinieron a su encuentro diez hombres leprosos Que se pararon a lo lejos Y a gritos le decían Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros Al verlos, les dijo Id a presentaros a los sacerdotes Y sucedió que, mientras iban de camino Quedaron limpios Uno de ellos, viendo que estaba curado Se volvió alabando a Dios a grandes gritos Y se postró a los pies de Jesús Rostro en tierra, dándole gracias Este era un samaritano Jesús tomó la palabra y dijo ¿No han quedado limpios los diez? ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios Más que este extranjero? Y le dijo Levántate, vete Tu fe te ha salvado Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Jesús! Gracias.